En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Los mejores mariscos son los que encuentras aquí, en el restaurante. Don Camarón, también encuentras pozos y costillas asadas al estilo Paz Cuarzo y las micheladas al 2x1 todos los días. Nuestro horario es de 12pm a 7pm. Estamos en el entroque por la entrada de AutoZone. Don Camarón, el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Bueno, comeme el choripán, pedazo de punto. AutoZone